Hace poco se nos recibió de importar uno de los hombres de todos los géneros, que fue Chico Lovato, que nos dejó piezas muy interesantes también, también en el stand. Tuvimos la suerte con la maestra y con los compañeros de poder haber hecho una cantidad de presentaciones en lo que fue una primera idea del disco homenaje para Chico Lovato y terminó siendo un disco homenaje con Chico Lovato. Salieron esa cantidad de presentaciones hermosas y algunas extrañas, porque ya no teníamos más como dónde tocar. Cucina del Arte, SSK, La Ballena Azul, Sala Grande. Y una de las ocurrencias fue tocar en el planetario. El planetario es una especie como de círculo donde se puede tocar, donde uno termina tocando en una especie de calecita. Recuerdo estar cantando acá y tener más o menos a la vuelta desde el 162 a Sergio Rigo. Así que venía un poco a la maestra, menos al piano, y así se me iban desapareciendo los compañeros. Fue una experiencia extraordinaria, con gente sentada en los pasillos. Uno de esos recuerdos imborrables, en este caso por lo particular, pero además por la particularidad de Chico. Que veía que iba pasando su vida, había pasado su época de galancito, su momento junto con el negro Juárez, cuando hacían ese blanco y negro de dos tipos fabulosos y además con una pinta bárbara. Y le escuté y me dijo, este tema decididamente lo escribí el día que me di cuenta que ya no se daba cuenta para mirarme las minas. O sea, maravilloso, el camino de iras de todas maneras, el paso, ya me han dejado de ser un galancito. Y le hizo reflexionar sobre este último rango, que vamos a hacer ahora en la actualización. Cuando ya no sabes, se te conmuntan y sentí la palabra de mi vida. Cuando ya no sabes, se te conmuntan y sentí la palabra de mi vida. Ver que la vida se apura, en cada cancha de sol, en cada noche de amor, en cada oportunidad. En cada oportunidad, saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último rango. Cuando ya no sabes, se te conmuntan y sentí la palabra de mi vida. Cuando ya no sabes, se te conmuntan y sentí la palabra de mi vida. Cuando ya no sabes, se te conmuntan y sentí la palabra de mi vida. Cuando ya no sabes, se te conmuntan y sentí la palabra de mi vida. Cuando ya no sabes, se te conmuntan y sentí la palabra de mi vida. Cuando ya no sabes, se te conmuntan y sentí la palabra de mi vida. Cuando ya no sabes, se te conmuntan y sentí la palabra de mi vida. Cuando ya no sabes, se te conmuntan y sentí la palabra de mi vida. Gracias. 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 Gracias.